Para muchos de nosotros, el sueño estadounidense está plasmado en el nombre de una ciudad emblemática, Los Ángeles. En esta ciudad que se extiende sobre más de 100 kilómetros, el número de automóviles es casi igual al número de habitantes. Aquí cada noche tiene lugar el fantástico desfile de la energía. Los días solo parecen un pálido reflejo de estas noches que convierten a la ciudad en un cielo estrellado. Todo se acelera. Las distancias ya no se cuentan en millas sino en minutos. El automóvil vuelve a dibujar las nuevas periferias del cada cual en su casa, donde las casas como debe ser, están ordenadas en candelabros de calles sin salida. Este modelo del país feliz se ha convertido en un sueño universal que propagan todos los televisores del mundo. Incluso aquí en Pekín lo clonan, hacen réplicas. Lo reproducen en las casas estandarizadas que han reemplazado a las pagoras. El automóvil se ha convertido en el símbolo de las sociedades del bienestar y del progreso. Si todos siguieran este modelo, en el planeta ya no habrían más de 900 millones de vehículos como hoy, sino 5 mil millones. Todo se acelera. Cuanto más se desarrolla el mundo, más aumenta la sed de energía. En todas partes hay máquinas que excavan, remueven, arrancan a la Tierra pedazos de estrellas que han estado enterrados en sus profundidades desde su creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!